La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro dijo al pueblo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús Al que ustedes entregaron y de quien le negaron a Pilato Cuando había decidido soltarle Ustedes se negaron del santo y del justo Y pidieron el indulto de un asesino Mataron al autor de la vida Pero Dios lo resucitó dentro de los muertos Y nosotros somos testigos de ello Ahora bien hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia Al igual que sus autoridades Pero Dios cumplió de esta manera Lo que había dicho por los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por tanto, arrepiéntanse y conviéntanse Para que se borren esos dejados Palabra de Dios Que el amor se conmigo Escúchame cuando te pongo Dios de justicia Tú que en el abierto le diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Sépate El Señor hizo mi lágrimas en mi favor Y el Señor me escuchará Cuando lo impone Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo Señor Me haces vivir tranquilo De la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos En esto sabemos que lo conocemos En que guardamos sus mandamientos Quien dice Yo lo conozco Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él Pero quien guarda Su palabra Ciertamente el amor de Dios Es un mentiroso Palabra de Dios Te lo amamos Señor Ciertamente el amor de Dios El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura en el Salmo del Evangelio Segundo San Lucas Gloria al Señor En aquel tiempo Los discípulos de Jesús Contaron Lo que les había pasado Por el camino Y como lo habían reconocido Al partir del pan Estaban hablando Estaban hablando Estas cosas Cuando Él se presentó En medio de ellos Y les dice Paz a ustedes Pero ellos Aterrorizados Y llenos de miedo Creían ver Un Espíritu Y Él les dijo ¿Por qué se alarma? ¿Por qué surge Un duda En su corazón? Miren mis manos Y mis pies Soy yo En la zona Paltenme Y dense cuenta De que un Espíritu No tiene carne Y huesos Como ven Que yo tengo Dicho esto Les mostró Las manos Y los pies Pero como no Acababan de creer Recordar De que había Y seguían Atónicos Les dijo ¿Tienen ahí Algo de comer? Ellos le ofrecieron Un trozo De pez Asado Él lo tomó Y comió Delante de ellos Y les dijo Esto es Lo que les dije Mientras estaba Con ustedes Que era necesario Que se cumpliera Todo lo que su libro En la ley De Moisés Y en los profetas Y salvos Acerca de mí Entonces Les abrió El entendimiento Para comprender Las escrituras Y les dijo Así está escrito El Mesías Padecerá Resucitará Entre los muertos Al tercer día Y en su nombre Se proclamará La conversión Para el perdón De los pecados A todos los pueblos Comenzando Por Jerusalén Ustedes son Testigos De esto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos Este pasaje Del Evangelio De Lucas Es parecido Al que leíamos La semana pasada En la versión De San Juan Jesús Se aparece A los discípulos Reunidos Que es como decir Se aparece A la iglesia Se aparece A un colectivo Que puede ser La parroquia Tu familia Tus amigos Las personas Con quienes estás O quizás En casa Viendo Esta Eucaristía Y participando De ella Lo primero Lo primero Que me parece Significativo Es que Los discípulos Comentan Los acontecimientos Que han vivido En otros pasajes De Evangelio Se cuenta Que Jesús Los envía De dos en dos Y les da poder Para curar enfermos Para expulsar demonios Y que ellos Regresan Y cuentan Su experiencia Y comparten Con Jesús Lo vivido Y en esa Retroalimentación Por llamarlo De algún modo Son edificados Son construidos Aquí sucede Algo parecido Son los discípulos De Maús Aquellos que han Experimentado La compañía De Jesús En el camino Y lo han visto En su propia casa Quienes Regresan A Jerusalén Y cuentan Lo que les pasa Y en ese Contar Lo que les pasa Dice aquí Estaban hablando De estas cosas Cuando Él se presentó En medio De ellos Jesús Se aparece En la comunidad Que comparte En la comunidad Que expresa Su experiencia Pudiéramos decir Que Jesús Se hace presente En la familia Que dialoga En la familia Que no se deja Llevar Con la dureza Del corazón Que no se encierra En los dispositivos Electrónicos Sino que en realidad Comparte Y esto Sería bueno Que evaluásemos Yo comparto Una experiencia O llegar a ese punto De rutina En el cual ya No me interesa Oír lo que sucede O no me interesa Contar No me van a escuchar O porque Me van a regañar O me van a recriminar Evaluar un poco Cómo está Esa capacidad De hablar Es fundamental Porque allí En primer lugar Se hace Que se cree Y luego Jesús dice Cuando se Pone ahí En medio Paz A ustedes Esa palabra Paz Recuerda Lo que decían Los ángeles Cuando adoraban El mismo niño Jesús Gloria a Dios En la tierra Y paz A los hombres Jesús Cuando curó A la Hemorroiza Le dijo Tu fe Te ha curado Vete en paz Jesús también Dijo No he venido A traer paz A la tierra Sino división Hablando De la Contradicción Que supone Su mensaje La paz De Dios Y la manera Como la expresa En los evangelios Tiene que ver Con la llamada También Pax Romana En tiempo De Jesús El imperio romano Dominaba Toda Europa Oriente Medio Y norte de África Y ese dominio Generó Una paz Porque Durante mucho tiempo Se evitó El conflicto Entre Naciones Vecinas Que era Digámoslo así El pan de Padrilla Ese estado De armonía Aunque fuese Impuesto De alguna manera Por el poder De una nación Dominante Pero todas Estas ideas Alrededor de la paz Confluyen En una verdad Y es que La paz Que Cristo Trae Es un don Del cielo La paz No es simplemente Una ausencia De problemas Un No tengo Deudas Un Nadie habla Mal de mí Un No me lo he De nada La paz Es un estado De comunión Con Dios Y que viene Del cielo La paz Al final De la misa Decimos La paz De señores Que con ustedes Dense la paz Ese saludo De paz Procede De aquí Porque en la liturgia Se cumple Que Lo leído Se hace vida Es Cristo El que nos dice La paz Por eso Hay un gracia Cuando se hace En ese momento A la que hoy Vamos con mucha Conciencia El ritmo De la paz Y sepamos También Que como Cristo Es el sembrador De paz Nosotros Estamos llamados A sembrar paz Es llamativo Que A veces uno Se encuentra Con personas Que parecen Que no quieren Sembrar la paz Todo el tiempo Siembran Angustia O división Están siempre Ansiosas Preciosas Se quejan Todo les parece Mal Por un problema No se pueden Quedar quietas La paz Es un fruto Del Espíritu Y estamos Llamados A sembrar Paz Paradójicamente Ellos ante Estas palabras Estaban aterrorizados Claro No se creían Ni siquiera Se esperaban No entendían Nada De esto De la resurrección Y Jesús Para demostrarles Que no es Un fantasma No solo Les pide Que lo toquen Sino que pide Comida Y esto ya lo Veíamos En otros pasajes En los días De Pascua La verdad De la resurrección Es una verdad Digamos Verde Comprobable Re Materialmente Verificable Si Cristo Ha resucitado Nuestra vida Tiene que ser Otra No vivimos Detrás de un espejismo De un fanatismo Religioso Si Cristo Resucitado Nos adorna Nueva vida Entonces Eso tiene que notarse Así como se nota Que es un fantasma Incómic Se tiene que notar En nuestra vida Que podemos Perdonar Que podemos Amar Que podemos Dejar en pecado Que nuestra vida Es otra Porque si no hay signos De conversión Nuestro cristerismo Puede ser O falso O fanático O superficial No todo El que me dice Señor Señor Y un peor Arán El reino Es el mismo Cristo Esto no es cuestión De palabras Sino de que En tu vida Y en mi vida Se vea Que Cristo Ha resucitado Que hay un antes Y un después Y finalmente Jesús pasa También a explicarles Ellos están comentando Estas cosas Y después de presentarse Después de este impacto Inicial Él pasa A ser Maestro Y les dijo Esto es lo que dije Mientras estaba con ustedes Y de nuevo Les muestra Que lo sucedido Con él Estaba escrito Y dice Entonces Desabrió El entendimiento Para comprender Las necesidades Es muy importante Así como la paz Es un don Que viene de lo alto El comprender El grande Dios Es una gracia No es simplemente Un proyecto humano Nuestra vida Nuestra vida No es simplemente El deseo De hacer cosas De imaginar Más Lo que yo quiero hacer Mañana Esa mentalidad Superficial Un poco Está en el ambiente Nos dice Tú ponte metas Y haz cosas Y esa es tu vida No te pongas metas Quiero estudiar Quiero trabajar Quiero viajar Y los cumples Y entonces Esa es tu vida No es verdad La vida cristiana Fundamentalmente Es la vida La historia Que Dios hace Con nosotros Porque muchos De nuestros planes No salen Como lo esperamos Y porque nunca Nos dan la orden Y nos completa La verdad De nuestra vida Es el plan Que Dios tiene Y para descubrirlo Se necesita Que nos abra El entendimiento Que se nos dé Una gracia Para comprender Ellos no habían Entendido Nada Y dame Señor Estas doles Que dialoguemos En familia Que seamos Personas que Transmiten La paz Que haya signos Reales De conversión En nuestra vida Y que el Señor Nos haga La mente Y el entendimiento Para ver su paso Por nuestra existencia Así sea La Fundación La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Que Sufre ACN Colombia Presentó La Humilía Diaria Con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Ingresa a www.acncolombia.org Y entérate Cómo puedes ayudarnos Acompaniye Acompan Eagle Acompanie